El genocidio en Gaza, la delicada situación en el Medio Oriente que amenaza con arrastrar a toda esa región a una guerra profunda y también la escalada bélica en Ucrania han sido los principales temas de preocupación que se han discutido en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Para discutir, para ahondar sobre este tema, tenemos con nosotros a Sergio Rodríguez Elfenstein, que es un gran analista internacional venezolano. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo va todo? Hola, Karen. Muchas gracias por esta nueva invitación. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Te lo agradezco. Gracias a ustedes por invitarme. Sergio, el secretario general de la ONU alertaba que la humanidad está siendo arrastrada hacia un polvorín. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, primero hay que conocer al personaje, ¿no? Ahí ya está la primera distorsión de la ONU. Tener a un hombre de la OTAN como secretario general de la ONU, se da cuenta que hay una distorsión. Él fue primer ministro de Portugal y como primer ministro de Portugal acompañó todas las barbaridades de la OTAN en su época. Entonces, uno se pregunta cuál puede ser la imparcialidad de un señor que en su momento tomó decisiones a favor de las invasiones y de las actividades expansionistas de la OTAN. A partir de ahí creo que hay que analizar el personaje. Él dice este tipo de cosas porque evidentemente la situación en el Asia Occidental se le fue de las manos. Lo que está ocurriendo en Palestina, lo que está ocurriendo en Líbano, ya no tiene control. Y no tiene control porque existe el poder de veto de Estados Unidos. Y Estados Unidos avala lo que está ocurriendo. Lo apoya. Los envíos de armas de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Europa a Israel no han parado. Han disminuido en algunos países, pero no han parado. Entonces, están estimulando que ese genocidio siga ocurriendo y frente a eso Naciones Unidas se muestra totalmente incapaz. Los mecanismos establecidos en el derecho internacional, los mecanismos establecidos en la Carta de la ONU están fuera de control. Y este señor no se va a poner contra Estados Unidos. Entonces, se limita a esa retórica, a esas palabras. A decir obviedades, a decir obviedades, palabras rimbombantes. Y no señala responsables, ¿no? En ese discurso de él en las Naciones Unidas, en ese discurso de apertura, no señala a los responsables que están llevando al mundo a esta tragedia. Pero además, entre otras obviedades, dice que en la Guerra Fría había límites, había líneas rojas y que ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué se ha llegado a este punto? ¿Tiene algo que ver con lo que tú dices? Bueno, en ese sentido, es verdad. En la Guerra Fría, la posibilidad de una confrontación nuclear establecía una línea roja para todo. Y eso limitaba, de alguna manera, el accionar. En el mundo bipolar, se establecieron un montón de acuerdos de control de armamento y, entre otras cosas, del armamento nuclear. Pero no solamente del armamento nuclear, también de los misiles de mediano alcance y de los misiles de corto alcance. De manera que se apuntaba, efectivamente, a una paridad que impedía desbordes. Todos esos acuerdos se han ido desarticulando. Estados Unidos ha ido violando en la posguerra fría, ha ido abandonando esos acuerdos, ha ido expandiendo la OTAN hacia el este, generando áreas de tensión y no solamente hacia el este. Hoy la OTAN pretende establecerse en el Asia Pacífico, estableciendo alianzas con países de esa región, pero en nuestra propia región. Nosotros tenemos cinco bases de la OTAN en Colombia. Tenemos una incursión permanente en las Malvinas. Tenemos una incursión del ejército de Estados Unidos entrando por el río La Plata, el río Paraná, Paraná, perdón, hacia el corazón, hasta el corazón de América del Sur, donde está el acuífero guaraní, la mayor reserva de agua del planeta. Se han establecido, ahora se llaman FOLF, se me fue el nombre, las siglas en inglés, pero son bases que se disfrazan de cooperación policial y vinculada a la seguridad antiterrorista y contra el narcotráfico. Pero en el fondo son bases militares de Estados Unidos, en Chile, por ejemplo, muy cerca de la ciudad de Valparaíso. Por ejemplo, se ha intentado, de alguna manera se ha avanzado, sobre todo el gobierno de Bolsonaro, establecer una base militar en la Amazonía brasileña, cosa que las Fuerzas Armadas brasileñas han impedido siempre por la responsabilidad de las Fuerzas Armadas brasileñas. Tienen un sentido nacional, más allá de que sean reaccionarios, tienen un sentido nacional. Y vemos el accionar, vemos el accionar de la generala Richardson, que es de cada vez mayor injerencia. Entonces, la acción de la OTAN, de Estados Unidos, que es la OTAN en el fondo, ya no solamente es en el este de Europa, o sea, no solamente amenaza a Rusia, sino que amenaza a China y nos amenaza a los movimientos populares y a los gobiernos de Venezuela, de Cuba y Nicaragua en América. Entonces, efectivamente, no sé si será correcto lo que voy a decir, pero el mundo avanza hacia un desquiciamiento total, donde el derecho internacional ya no tiene ningún valor. Eso de las Naciones Unidas, con todo respeto, pero es un show. Bueno, lo dijo también el presidente de Turquía, ¿no?, Erdogan. Él dijo, bueno, que esto ya no sirve prácticamente, ¿no?, ha sido una crítica recurrente a las Naciones Unidas. También escuchamos al presidente Joe Biden, que se presentó en este último discurso ante las Naciones Unidas, y el tono era como de un abuelito que había visto todo en la vida, y él decía, bueno, yo ingresé a la política como senador, y en ese momento vi la Guerra Fría, la guerra en Vietnam, que en ese momento era la guerra más prolongada que tenía Estados Unidos, y él dice, pero todo tuvo solución. Se acabó la Guerra Fría, se acabó la guerra en Vietnam, dijo él, nosotros, mi gobierno, acabó con la guerra en Afganistán, que fue la otra guerra larga que tuvo Estados Unidos, y él dijo, palabras más, palabras menos, que esto va a pasar, que hay que tener esperanzas y buen ánimo hacia un futuro. ¿Cómo? Y también señalaba él, él señalaba a otros países de violar la Carta de las Naciones Unidas y la importancia de defender la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo entender que ese mandatario de un país que ha tenido una actuación clave en esta historia que tú nos cuentas, salga con ese mensaje? Bueno, el discurso de Biden es un himno a la hipocresía y al cinismo, y eso es lo peligroso del momento, en que la hipocresía y el cinismo se transmiten por televisión y se imponen como valor. Entonces, cuando tienes al presidente del país más poderoso del planeta haciendo un discurso donde además miente, dice cosas que son falsas, pero además fácilmente demostrables que son falsas, entonces yo veo que el momento es muy peligroso, porque estamos, ya no solamente estamos ante estadistas reaccionarios de derecha, sino que además estamos en manos del cinismo, de la hipocresía, de la mentira. Entonces, cuando la humanidad, el ser humano, por esencia es bueno, el ser humano, los niños cuando nacen son buenos, a los niños los deforma la sociedad, los va deformando la sociedad con todos esos valores negativos que tiene. Entonces, cuando esos valores negativos se transforman en políticas de Estado, cuando lo que se pretende es imponer el odio, la barbarie, el racismo, entonces estamos en una situación peligrosa. Él dice, lo resolvimos, claro, los Irak lo resolvieron, pero murieron un millón cuatrocientos mil iraquíes. Y en Afganistán también. En Afganistán murieron centenares de miles de personas. Y lo que dejaron, ¿no? Con la situación de las mujeres, de la opresión. En Vietnam se cumplen, el año que viene, 50 años de la derrota a Estados Unidos en Vietnam. Y todavía la utilización del NAPAM, el agente naranja y todas las armas químicas que probaron en Vietnam sigue teniendo consecuencias. O sea, sigue teniendo secuelas. En Japón sigue muriendo gente por las bombas atómicas que Estados Unidos lanzó en Hiroshima y Nagasaki hace más de 80 años. Entonces, es muy fácil decir, lo solucionamos. Entonces, te das cuenta que la vida humana fuera de Estados Unidos no tiene ningún valor. Una de las cosas que tú me decías antes de empezar la entrevista era que el problema de este cinismo impuesto era que ya no nos hace analizar hechos sino retóricas, sino estos discursos cínicos. Porque vemos que Biden dijo, yo he sido capaz de ahora darme la mano con el presidente de Vietnam y eso es una muestra de la resiliencia, dijo él, resiliencia del pueblo vietnamita, que es esa palabra que tanto le gusta a los demócratas. Y cuando se han conmemorado los años, los aniversarios del lanzamiento de las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki, siempre los reportes terminan hablando que Rusia tiene armas nucleares, es decir, buscan desviar la atención como que nadie fue responsable del lanzamiento de esas bombas contra el pueblo de Hiroshima y Nagasaki y después se deja colar que el que pareciera que el único que tiene armas nucleares ahora es Rusia. Hazme una reflexión sobre eso, como ese problema de analizar retóricas. Yo empezaría la reflexión con una cosa que es local, este país cambió porque hubo una persona que asumió la responsabilidad del comandante Chávez, era la primera historia de Venezuela que asumía la responsabilidad frente a un hecho fallido. En el mundo pasa eso, nadie se responsabiliza, ocurren los hechos... Chávez sí lo hizo, por eso marcó la historia. Por eso te digo que cambió la historia de este país, solo por hacer eso, cambió la historia de este país porque el pueblo lo empezó a creer, un desconocido, asumió la responsabilidad frente a un hecho fallido y el pueblo lo empezó a creer. Entonces fíjate el poder de la verdad, el poder de la responsabilidad. Entonces cuando nosotros, cuando se está actuando en el plano internacional, al margen de la verdad y sobre la base de la irresponsabilidad, entonces estamos en una situación muy compleja. Y efectivamente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que te decía, que nosotros que analizamos la situación internacional, ya no analizamos los hechos reales, sino que analizamos los hechos fabricados, construidos artificialmente por los medios. Y analizamos ese discurso de Biden, que todo el mundo sabe que es falso, que todo el mundo sabe que dijo cosas... O sea, yo no he tenido tiempo para empezar a desmontarlo, porque se puede desmontar muy fácilmente. Las mentiras, las aberraciones que dijo, no importa, porque los medios de comunicación, a fuerza de repetirlo una y otra vez, lo transforman en verdad. Entonces al final tú me terminas a mí preguntando por ese discurso. Y entonces, en los hechos, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Desmintiendo. O sea, tratando de desmontar una falsedad. Ahora, con todo el poder que tiene Venezuela News, no nos podemos enfrentar al poder que tienen los medios transnacionales de comunicación de los imperios. Corporativos, claro, que actúan de manera orquestada. Sí, exacto. Ellos son muy gebelianos en ese aspecto, claro. Claro, bueno. Ser gebeliano es transformar la mentira en verdad. Claro. Entonces, yo digo que eso es muy peligroso. Yo creo que es muy peligroso. Yo creo que estamos viviendo un momento muy peligroso, precisamente porque estamos viviendo un momento de irresponsabilidad del Estado, de los Estados. Una irresponsabilidad muy grande, porque hay una gran mediocridad de los líderes. O sea, cuando tú comparas estos líderes que hay ahora, Macron, Schultz, el propio Biden, y los comparas con Roosevelt, con Churchill, con De Gaulle, que eran muy reaccionarios, muy reaccionarios, pero eran estadistas. Eran tipos pensantes, eran tipos que tenían noción de Estado y tenían una noción del mundo, de la necesidad de salvar al mundo, a tal punto que Churchill, Roosevelt, se sentaron a negociar con Stalin. Y las diferencias que habían de ellos con Stalin eran gigantescas. Pero entendieron que era necesario hacer un esfuerzo conjunto, entendieron que había que ponerse de acuerdo, y hoy ocurre todo lo contrario. Hoy... Parecen marionetas, ¿no? Vemos a un señor como el presidente de Estados Unidos totalmente senil, y por eso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pregunta, ¿pero quién gobierna en Estados Unidos? Claro, claro, exactamente. O sea, entonces estamos viviendo un momento muy particular. Yo estoy tratando de entenderlo, de sistematizarlo, y me cuesta. Y me cuesta mucho, porque te das cuenta que las categorías con las que tú has estudiado, con las que tú has analizado en el pasado, ya no te sirven, ya no te sirven. Entonces, corres el riesgo de transformarte en un analista ineficiente. Claro. Y además, cuando asumes una responsabilidad y vas contra la corriente, es muy peligroso también, porque eres catalogado, eres sistematizado, eres excluido. Pero llega un momento, Karen, en que lo asumes, o pereces, digamos, en la inanición total, diciendo lugares comunes, diciendo cosas tradicionales, como esa famosa Asamblea General de la ONU. Que no digo que hace 30 o 40 años era importante, pero hoy no tiene ninguna importancia. Hoy van ahí y dicen lo mismo. Mira. Sí, y son capaces de decir cualquier cosa desconellada. Ahora, te voy a decir algo. Un diplomático de un país amigo me mandó el discurso de su presidente y me dijo que le interesaba que le diera una opinión. El discurso de su presidente en Naciones Unidas. En la Asamblea General. Y yo me vi ante un verdadero dilema, porque al final, bueno, tú sabes cómo soy yo, le dije, mira, con todo respeto, pero no dijo nada. No dijo nada que no pueda hacer cualquier presidente, en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero lo que tú decías ahora, no hay responsables. Hizo un discurso sin señalar quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo. Sí, como que se quiere agradar a todo el mundo. ¿Sabes? Te va a hacer un diagnóstico. Claro. Que un diagnóstico lo pueda hacer Boric. Claro. O lo pueda hacer Xi Jinping. Sí, sí, claro. Y Boric fue también emblemático en este tema, porque dijo, si me ponen a escoger entre los terroristas, algo así dijo, de jamás, o sea, entre las víctimas provocadas por el grupo terrorista jamás, o por el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, pues yo no tengo que elegir. Algo así dijo, ¿no? Con eso agrada a todo el mundo. Bueno, eso es muy chileno. Es una característica muy chilena, y en particular de la derecha chilena, que no asume. Lo más emblemático era Bachelet, que nunca se comprometió con nadie. Yo siempre digo que ella es de extremo centro. Entonces, no se comprometen con nadie, pero al margen, digamos, lo puse solamente como ejemplo, en el sentido que ir a las Naciones Unidas, hacer un diagnóstico que todo el mundo sabe, ajá, y decir que, tremendo aporte, decir que hay un genocidio en Gaza. Pero, ¿qué se hace? O que el mundo se acerca a un polvorín. Sí. Claro. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace al respecto? Claro. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, yo no digo que se produzca, porque no sería bueno tampoco, un cambio radical que estremezca el sistema y que sea aprovechado por las fuerzas oscuras del mal, pero sí yo creo que hay que empezar a construir el mundo nuevo. Y construir el mundo nuevo pasa por construir las estructuras del mundo nuevo. Por eso es tan importante de todas estas reuniones que se están haciendo de los BRICS. Claro, donde ahí sí vemos liderazgos genuinos, ¿no? Porque en Europa, en Estados Unidos y en otras partes también vemos estos liderazgos en los que no entendemos quiénes están detrás. O bueno, sí es obvio quiénes están detrás. Son los grandes poderes fácticos, ¿no? Pero en el BRICS vemos que es otra historia. Claro, hay otra historia porque, primero, no hay poder de veto. Ahí la opinión de Etiopía ahora va a lo mismo que la opinión de China. Es igual. No puede el presidente de China vetar al presidente de Etiopía. Segundo lugar, por tanto, es más democrático. El debate. La búsqueda de consenso es mucho más difícil, pero es mucho más democrática. Pero además, los BRICS se parecen mucho más al mundo porque los cinco países del Consejo Bermanente, el Consejo de Seguridad, son dos países de Europa, Rusia, Eurasia, un país asiático que es China y un país de América que es Estados Unidos. Y los africanos, ¿y los africanos qué? No existen. El sur de Asia, el Asia Occidental, América Latina, no existimos. No podemos opinar, no podemos decidir. No somos parte de este planeta. Bueno, eso lo están solucionando los BRICS. Ya en los BRICS está América Latina, está Brasil, está África, está Egipto, está Etiopía, ya están los países árabes, está Arabia Saudí, está el Asia Occidental, está Irán, está India. Imagínate, India. Hoy ya es la tercera o cuarta economía del planeta y no tiene poder de decisión mundial. Entonces, en los BRICS se está construyendo un sistema, una estructura internacional mucho más parecida al mundo de hoy. Y hablando de ese BRICS, también desde el BRICS hay propuestas concretas para frenar estas guerras alentadas, financiadas y promovidas por Estados Unidos. Por ejemplo, desde China se han propuesto una hoja de ruta para frenar la guerra en Ucrania. También el mismo papel ha tenido la India y también Brasil ha tenido una participación. Yo quería recordar que Biden dijo, entre otras cosas, en este discurso, que Rusia había sido derrotada en Ucrania. Él dijo, ellos intentaron acabar con Ucrania y ahora Ucrania sigue libre y democrática, intentaron frenar a la OTAN y ahora la OTAN ha crecido más, con dos socios nuevos, Finlandia, Suecia. ¿Tú cómo ves el escenario? Bueno, ahí entramos, ahí necesariamente tenemos que entrar en un análisis militar. Ucrania perdió 120.000 kilómetros cuadrados, que es una quinta parte de su territorio, que hoy forma parte de Rusia. Ucrania ha tenido 500.000 bajas entre muertos y heridos. Ha tenido una emigración de casi 10 millones de personas entre los que se van a Europa y los que se van a Rusia. Tiene la economía totalmente destrozada y, ¿cómo se llama?, hipotecada por 100 años. Hoy su potencial militar depende en un 80% de la ayuda que le dé a Occidente, o sea, por sí solo no puede, por sí solo no puede seguir enfrentando, enfrentando el esfuerzo de la guerra. La economía de Rusia hoy es más bollante que la de Europa e incluso que la de Estados Unidos. No es en Rusia donde han aumentado los precios de los combustibles. No es en Rusia donde han aumentado los precios de los alimentos. Es en Europa y en Estados Unidos. Entonces, esa derrota de Rusia que presenta Biden, ¿en qué se manifiesta? En términos políticos, en términos económicos. En términos políticos, mientras Putin fue reelecto con más del 80% de los votos, cayeron tres gobiernos ingleses. Cayó el gobierno de Italia, cayó el gobierno de Eslovaquia, cayó el gobierno de Suecia. O sea, los electores están hablando y el propio Biden tuvo que retirarse. No fue posible que fuera a la reelección. Entonces, en términos políticos, de la institucionalidad democrática de todos estos países, es mucho más sólida la de Rusia que ha tenido en condiciones de guerra capacidad de dar continuidad, como la tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial cuando el presidente Roosevelt fue reelegido tres veces. Fue elegido por primera vez en el 36, fue reelegido en el 32, fue reelegido en el 36, en el 40 y en el 44, y murió estando en el poder. ¿Por qué? Porque en los conflictos el Estado necesita estabilidad y fue correcto que el presidente Roosevelt continuara como jefe de Estado, como es correcto que Putin continúe como jefe de Estado. No ha ocurrido eso en Europa. En Europa los pueblos están viendo la ineficiencia de sus líderes. En términos económicos, tenemos los dos principales países de Europa, Alemania y Gran Bretaña con recesión, con un crecimiento negativo de la economía, una virtual recesión. Los índices inflacionarios son altísimos. En Rusia, a pesar de las 14 rondas de sanciones, la economía está bastante estable, a tal punto que desde el valor que tenía el rublo con respecto al dólar, que era alrededor de 96 rublos por dólar, en marzo del año 2022, cuando empezó la operación militar especial, hoy está alrededor de 100, o sea, prácticamente no ha habido devaluación. Entonces, en términos económicos, también está mucho más sólido. Y en términos bélicos, las fuerzas armadas rusas han capturado 120.000 kilómetros cuadrados, han hecho más de 500.000 bajas. El ejército ucraniano no tiene capacidad de reposición ni en combatientes, ni en tecnología. Depende en la tecnología y en el armamento depende de Occidente, pero en cuanto a los combatientes no puede traer combatientes a Occidente. Por muchos mercenarios que hayan contratado, por muchos intentos de atraer mano de obra barata para que muera en la guerra, no han sido capaces de reponerla. Los soldados ucranianos, a los ciudadanos ucranianos los están cazando. O sea, es vergonzoso ver los videos de cómo los obligan a ir a la guerra y cuando caen prisioneros y hablan, cuentan eso, lo dicen. En términos del desarrollo tecnológico, mira, para los militares no hay mejor escuela que la guerra. Es triste decirlo, pero es la verdad. Entonces, la experiencia que están haciendo los rusos en materia de entrenamiento militar de sus combatientes, de sus unidades y de sus estados mayores es inapreciable. El desarrollo de nuevas tecnologías, haber podido utilizar misiles hipersónicos que no tienen ningún misil hipersónico lanzado por Rusia a la tarde, los pocos que ha lanzado en este tiempo han sido interceptados. Entonces, el desarrollo tecnológico de Rusia y te voy a dar un dato nada más. La producción de obuses 155 milímetros en proyectiles de obuses 155 milímetros es una guerra que se caracteriza básicamente desde el punto de vista de Rusia porque es mucho más lenta, porque es una guerra de misiles, de artillería, de aviación y las fuerzas terrestres avanzan en la medida tratando de correr los menos riesgos posibles. Bueno, Rusia utiliza en un año la misma cantidad de proyectiles de 155 milímetros que Estados Unidos puede producir en 16 años. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy también se manifiesta un desastre desde el punto de vista tecnológico, militar, industrial en Europa. Europa que después de la desaparición de la Unión Soviética desactivó sus industrias militares y redujo sus ejércitos y aparecían siendo exitosos porque se enfrentaban a los afganos, se enfrentaban a bandas terroristas, pero nunca se enfrentaron a un ejército, una fuerza armada poderosa como la rusa. Entonces, yo me imagino que cuando Biden dijo eso, los generales de Estados Unidos se le debe haber arrugado hasta el alma, porque evidentemente los analistas militares, te puedo estar dando cifras, Karen, hasta mañana desde el punto de vista estrictamente militar sobre la producción industrial militar. Otro ejemplo, otro ejemplo, la República Popular Democrática de Corea, por los acuerdos con Rusia, le entregó un millón de proyectiles. Toda la OTAN, toda la OTAN se comprometió a entregarle un millón de proyectiles a Ucrania y solo le pudo entregar 300 mil. Entonces, cuando hablamos también del esfuerzo bélico en términos del entrenamiento de las tropas, en el entrenamiento de los estados mayores, del avance del territorio ocupado, de la utilización de la tecnología, o sea, de qué derrota rusa puede hablar y después todas las implicaciones que está teniendo eso en el plano económico y en el plano político y ahí están las cifras. Pero esto precisamente ha desesperado a la OTAN, a Estados Unidos y a sus socios de la Unión Europea que forman parte de la OTAN y se ha puesto sobre la mesa, se ha discutido con el Reino Unido la posibilidad y cada vez dejan como correr más esa información de autorizar a Ucrania, al gobierno ucraniano de utilizar misiles de largo alcance contra territorio ruso y Rusia ya respondió. Ayer salía la información de que el presidente Vladimir Putin ajustó, hizo cambios en su doctrina nuclear de su país y en este documento dicen que se propone considerar la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear pero que tenga la participación o el apoyo de un estado nuclear como un ataque conjunto ante que nos estamos enfrentando. Ellos están midiendo bien el terreno, la puerta que están abriendo. Mira, yo creo que los militares sí, pero los políticos no, los políticos son muy responsables y no saben nada del arte militar y dicen una cantidad de barbaridades que dan pena. Hay que saber arte militar, hay que saber. Por eso yo soy un, yo leo las opiniones de los militares con respecto a la guerra, con respecto al desarrollo de la guerra y quiero repetir algo que siempre digo, el concepto de guerra según Klaus es la continuación de la política, por tanto están haciendo política, pero si tú vas a hacer política a través de la guerra tienes que ser responsable y aprender de eso y no decir tantas barbaridades. En primer lugar, la guerra se está haciendo a partir del concepto occidental de que hasta el último ucraniano, o sea, no les interesa que mueran los jóvenes ucranianos ridículamente, estúpidamente, innecesariamente están muriendo centenares de miles de jóvenes ucranianos han muerto y occidente no corre riesgo, está haciendo su política a través de otro país. Otra cosa es que hay utilización de armamento occidental, ha habido el armamento soviético que tenía Ucrania desapareció en las primeras semanas de la guerra y a partir de ahí todo el armamento que tiene occidental. Bueno, si tú analizas los últimos dos años de las operaciones militares, te vas a dar cuenta que se habló del cambio profundo que iba a significar los Abrams, los tanques Abrams, del cambio profundo que iba a significar la llegada a los misiles antiaéreos Patriots, del cambio profundo que iba a significar la entrega de decenas de miles de... F-16. No, no, antes de eso los transportadores blindados, los vehículos de transporte de tropas. Después la llegada de los F-16. Mira, el que sabe un poquito de esto sabe que tú no puedes tener un popurrí de armamento de todas partes porque cada uno de esos necesita una logística particular. La Unión Europea, Europa, nunca fusionó su industria militar. Entonces, un tanque sueco es de una manera y un tanque alemán es de otra. Tú no le puedes dar la misma logística, tal vez con las municiones que sirvan, pero desde el punto de vista del mantenimiento técnico y el desarrollo de las acciones combativas y el mantenimiento que hay que darle permanente no es el mismo. Suponer que alguien va a aprender a volar un F-16 en un mes, en dos meses, en tres meses, en seis meses, en un año, lo pueden aprender a volar pero nunca van a tener la eficiencia combativa que puede tener un piloto ruso que tiene cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez años y que además lleva dos años practicando. Claro. Entonces, esa es una suposición, es parte de la alimentación de esa mutua alimentación, ese mutuo engaño en que Selenji entre comillas engaña a los militares, a los occidentes diciendo que ellos sí son capaces de ganar la guerra como lo está haciendo hoy. Ayer se entrevistó con Biden y la OTAN y Estados Unidos mantienen la ficción de que si es posible seguir la guerra. Ahora, de los últimos 60 mil millones de dólares, 61 mil millones de dólares que aprobó el Congreso de Estados Unidos, 35 mil millones se quedaron en Estados Unidos y el resto no todo va hacia las fuerzas armadas ucranianas. Entonces, ¿qué pasa? Que la guerra le está sirviendo a Estados Unidos para alimentar su propio arsenal, mejorar su arsenal y le está sirviendo a toda Europa. Están enviando tecnología obsoleta y mientras tanto renueva su tecnología y esa renovación de su tecnología estimula la industria militar y en Estados Unidos la industria militar es la principal industria. Por tanto, es la intención que tiene Biden de salir de la crisis económica a través de la guerra porque no tienen otra opción. Qué fuerte y después, por eso tan importante me gustó lo que tú dices, una cosa son los hechos que analizamos y otra cosa es la retórica porque después él se para ante la Asamblea General de la ONU a decir hay que acabar con las guerras en el mundo es una cosa totalmente cínica. Sergio, ya para cerrar un poco este tema de Ucrania también vimos al presidente Vladimir Zelensky decir que hay que forzar a Rusia a alcanzar la paz y Rusia dice no, no, eso no va a ser así. ¿Por qué? ¿Qué pide Rusia para alcanzar la paz? Mira, Rusia viene alertando desde el año 2014 cuando se produjo el golpe de Estado en Ucrania y en el Maidán de que había comenzado que ese era un golpe de Estado fascista que había una persecución de las minorías nacionales y que había que evitar que se produjera un genocidio. No lo escucharon. A pesar que no lo escucharon hizo un esfuerzo gigantesco desde el punto de vista diplomático y se generaron los dos acuerdos de Minsk. No lo escucharon, lo eludieron. Empezó la operación militar especial, llegaron a las cercanías de Kiev y fueron a negociar en Estambul. Llegaron a un acuerdo en Estambul que Occidente le impidió a Ucrania firmarlo. Nosotros sabemos de eso. Acuérdate que nosotros negociamos en República Dominicana y cuando estaban a punto de firmar llamaron por teléfono de Washington y le dijeron no firmen. Bueno, lo mismo pasó allá. Cuando estaban a punto de firmar les dijeron que no lo hicieran. Entonces, aquí estamos hablando del poder. Tú no puedes sentar a nadie en la mesa de negociaciones a partir de una voluntad unilateral. Tiene que haber una voluntad bilateral. Cuando Bolívar fue a discutir el armisticio con Morillo en Trujillo en el año 1820 se partía de un acuerdo bilateral de las dos partes. No pudo Morillo imponerle a Bolívar una rendición. Una rendición. Entonces, las guerras terminan de tres maneras. Con un bando victorioso y uno derrotado. Una decisión que se produce en el campo de la batalla, en el campo de combate. Mediante un armisticio, sea una negociación que paralice el conflicto o mediante una negociación donde se acepten los resultados que la guerra ha tenido hasta el momento en que se comienza a negociar. Pero finalmente eso que es un acuerdo bilateral las condiciones fundamentales las ponen los ganadores. En algún momento cuando Rusia propuso los acuerdos de Minsk ahí ni siquiera se estaba ahí se hablaba de que de que el Donbass siguiera perteneciendo a Ucrania. Ahí eso no estaba en cuestión. Rusia no estaba haciendo reclamaciones de ese tipo. No lo aceptaron. Cuando cuando se negoció en Estambul en abril del año 2022 y Rusia aceptó retirar sus tropas que estaban en las puertas de Kiev aceptó retirar las puertas de Kiev ahí todavía el conflicto no había avanzado. Podríamos incluso suponer que había una paridad de fuerzas podríamos suponerlo pero ya hoy no es así. Claro y ahí fue cuando el Reino Unido llamó con esta información y también hoy hay una superioridad absoluta por parte de Rusia que Rusia dice no va a ser a la fuerza porque lo que exigimos son garantías de seguridad para nuestro país y esas garantías de seguridad no se han cumplido ni se han cumplido los objetivos de esta respuesta militar que es la desmilitarización de Ucrania y la desnazificación mientras que hemos visto que hay una exaltación del tema del nazismo en Ucrania y una amenaza constante a la seguridad de Estados Unidos porque hasta diciembre de 2021 no Sergio si no es así corrígeme Rusia envió estas condiciones de seguridad que necesitaba su país y Estados Unidos y la OTAN lo ignoraron y esto provocó que dos meses después Rusia reaccionara ¿no? Tú dices 2021 pero hay que acordarse que cuando Putin llegó al poder solicitó el ingreso de Rusia a la OTAN es cierto es un reclamo y sobre qué base sobre qué base sobre la base de un principio fundamental que es que la seguridad es indivisible o sea tú no puedes garantizar la seguridad de uno a cambio de la inseguridad perdón tú no puedes garantizar la seguridad de uno a cambio de la inseguridad de otro y lo que pretendía Rusia lo que pretendía Putin en ese momento equivocado no lo sé de ingresar a la OTAN era garantizar la indivisibilidad de la seguridad europea claro pero entonces ahí te das cuenta que hay otros elementos hubiera sido lo más correcto incluso si lo pensas en términos estratégicos suponiendo que el enemigo principal de Occidente era China era mejor tener a Rusia dentro de la OTAN pero bueno también miraban a China como un país atrasado que producía juguetes malos y menospreciaron a Rusia no solo la menospreciaron la humillaron la maltrataron la excluyeron y ese momento era un momento de extrema debilidad y frente a esa extrema debilidad Rusia recurrió a esa posibilidad que fue rechazada y en esas condiciones es que el presidente Putin llama a los militares y le dice tenemos que resolver este problema y eso significa que tenemos que avanzar aceleradamente en un proceso de elevar nuestra capacidad de combate nuestras posibilidades nuestra disposición combativa porque se vienen se vienen contra nosotros claro 2001 si fueron 20 años pidiendo esas garantías de seguridad y no se les dio evidentemente en algún momento Rusia iba a responder y ahora estamos igual ¿no? se sigue asediando a Rusia hasta que responda como ya están claro pero ahora ahora ya hay hay cosas que son o sea ya se hizo un referéndum en las cuatro repúblicas soviéticas rusas perdón y en Crimea tú no le puedes decir al pueblo no mire eso ya no vale ya están incorporados ya se votó constitucionalmente ya forman parte entonces en términos de en términos de Rusia ellos están defendiendo su territorio ahora claro entonces ya la cosa cambia y lo que tú dices es muy importante o sea en términos militares el que pone las condiciones es el que va venciendo en el campo de batalla ahorita no se puede absolutamente y si no estás de acuerdo reviértelo en el campo de batalla e impone tú las condiciones Rusia intentó no llegar a este punto hasta 2021 no se pudo y ahora ya estamos vuelvo a Bolívar vuelvo a Bolívar este ok firmamos el armisticio firmamos el tratado de regularización de la guerra pero con estas condiciones ah las violaron ese periodo lo utilizó para organizar mucho mejor la fuerza entonces vino Carabobo claro vino Carabobo pero fíjate que Carabobo se produce solo 7 meses después del tratado de regularización de la guerra o sea en un momento Bolívar entendió que tenía que negociar y por qué tenía que negociar para evitar los dolores al pueblo venezolano para evitar que siguieran muriendo personas que siguieran asesinando a la población civil y puso determinadas condiciones esas condiciones fueron aceptadas en un momento de debilidad del ejército español sin embargo a pesar de que era un momento de debilidad a pesar de que hubo incluso generales que le reclamaron a Bolívar sin embargo él fue a la negociación y cuando las condiciones que se plantearon para la negociación no fueron cumplidas volvió a la guerra y vino Carabobo Sergio entre los discursos que se han dado en la organización de Naciones Unidas en la asamblea general está el del canciller venezolano la voz de Venezuela que denuncia que desde Estados Unidos se están orquestando y se están promoviendo y apoyando acciones terroristas en contra de Venezuela ¿cómo ves tú la situación en nuestro país y cómo evalúas esta denuncia que hizo el canciller venezolano? Bueno yo creo que ha sido muy eficiente la labor de la cancillería venezolana y del canciller en Naciones Unidas ha sido una actividad incansable ha tenido muchas reuniones bilaterales que es en realidad para lo que sirven estos eventos y eso ha permitido mostrar dar a conocer de manera directa la verdad de Venezuela y además de eso también en la medida que tenemos algunas hemos ido solidificando vínculos con países importantes sobre todo con los del BRICS y otros también de alguna manera el planteamiento de Venezuela en torno a las problemáticas de la situación internacional también han podido ser debatidas entonces te encuentras con que la situación de Venezuela en particular fíjate que Biden mencionó a Venezuela en medio de toda la cháchara que dio toda la baba que emitió ahí se vio obligado a referirse a Venezuela que por cierto esa no es otra victoria es una derrota de Estados Unidos que nosotros temo aquí es una derrota de Estados Unidos que no la mencionó entonces la situación de Venezuela tal vez por deformación profesional yo la analizo en una lógica global y regional o sea yo en ese sentido no soy pesimista es difícil no ser pesimista porque estamos viviendo una realidad muy conflictiva muy dura para nuestro pueblo con muchas medidas con muchas sanciones contra Venezuela que afectan al pueblo pero cuando tú analizas la dinámica global cuando tú analizas por ejemplo que hay una aplastante mayoría que rechaza las acciones del sionismo que rechazar las acciones del imperialismo cuando cuando tú ves que hay un continente africano cada vez más cohesionado cuando tú ves que los BRICS sirven de motor impulsor y generador de una nueva dinámica global en la cual Venezuela por cierto forma parte ahorita hoy mismo nuestra vicepresidenta está en una reunión sobre el tema de energía en Moscú y seguramente el presidente va a asistir el próximo mes invitado a la a la cumbre de 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 los BRICS en Kazán en Rusia entonces el hecho de que nosotros en medio de toda esta conflictividad estemos recibiendo el apoyo la solidaridad el reconocimiento de la mayoría del mundo porque cuando yo hablo de comunidad internacional están hablando de 50 países 49 fueron los últimos que votaron contra Venezuela y el mundo está compuesto por 194 países entonces es muy importante que nosotros entendamos que nuestra lucha nuestra resistencia se inserta en una lucha global a favor de la humanidad a favor a favor de la paz y en contra del terrorismo y de la guerra yo siempre repito nosotros estamos en guerra también nosotros nos impusieron una guerra la guerra es la continuación de la política nosotros en términos políticos estamos siendo afectados aquí hay muertos aquí hay niños muertos porque nos robaron ZITGO aquí hay una serie de recursos con los que no contamos para para que nuestros hospitales necesidades básicas de nuestro pueblo claro de la salud la educación y eso produce eso es parte de la guerra entonces en tanto nosotros estamos siendo afectados por una guerra unilateral por parte de Estados Unidos y de Occidente que nosotros seamos capaces que nuestra política exterior sea capaz de insertar nuestra lucha en una dinámica regional y sobre todo global da cuenta de que Venezuela se está insertando en esta dinámica a favor de la paz a favor de repito en contra de la guerra a favor de las causas más justas de la humanidad para que los recursos sean utilizados en el desarrollo y no en la guerra entonces creo que ha sido muy positivo en ese sentido Sí Sergio ellos quisieron utilizar Estados Unidos y sus aliados y la extrema derecha venezolana y también de otros países de América Latina quisieron utilizar el foro de la Asamblea General de las Naciones Unidas para convertir al tema de Venezuela una causa global como siempre lo dice una de las dirigentes de la extrema derecha venezolana pero vemos que no lo lograron y que uno de los temas que más ocupó la atención es la tensión que hay en el Medio Oriente con los bombardeos las agresiones de Israel específicamente al Líbano recientemente bombardearon más de 50 niños asesinados antes ejecutaron un atentado terrorista colocando explosivos haciendo explotar los llamados beepers que sustituían a los teléfonos el analista de seguridad Edward Snowden decía ya el mundo no va a ser seguro para nadie ¿tú cómo ves la situación? ¿qué papel está jugando el Estado de Israel? ¿qué precedente está dejando? Sí, mira lo primero que yo diría es que esa percepción tiene que ver con el autoengaño que ha construido la ultraderecha internacional y en particular la venezolana porque ellos dicen el mundo la comunidad internacional pero en realidad son 50 países 49 para ser más exactos y entonces ellos se creen que eso es el mundo y lo entonces ¿qué pasa? que se reúnen con Biden con Macron con Pedro Sánchez etcétera y dicen el mundo nos apoya pero es que eso es válido en el Consejo de Seguridad donde tres aliados de ellos tienen derecho a veto pero el problema es que el mundo es la Asamblea General la Asamblea General opinan todos 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 entonces cuando opinan todos ese mundo es distinto se les hace chiquitico se les hace chiquitico exactamente y entonces empiezan entonces ahí entran los criterios racistas no, África no, eso no importa porque son pobres y son negros hay un desmerezo no, los árabes son musulmanes bueno, pero el mundo no es eso el mundo no es multisivilizacional y todos tenemos el mismo derecho no dice eso la carta de la ONU entonces ¿qué pasa? que hay un proceso de racismo establecido hay un proceso de marginación de exclusión del sur ayer decía el canciller el canciller la broma una de las alertas que hacía con esta nueva propuesta que hicieron de futuro y entre esas propuestas está ampliar el Consejo de Seguridad pero ampliar el Consejo de Seguridad con Alemania y con Francia perdón, con Alemania y con Japón y entonces Rusia dice nosotros estamos de acuerdo en ampliar el Consejo de Seguridad pero con el sur ya no necesita dijo el canciller ya no se necesitan más países occidentales del Consejo de Seguridad entonces ese es un tema y lo otro yo incluso yo lo escribí lo escribí incluso antes que Snowden en el sentido que todo cambió todo cambió yo me pregunto mi hijo todavía no tiene derecho a tener celular no ha crecido lo suficiente pero yo me pregunto si cuando le toque tener un celular le voy a comprar un celular occidental cuando se claro mi hijo tal vez no sea objeto del ataque del sionismo pero no lo sé no lo sé y después además eso si uno va viajando en un avión que explote un aparato de esos es que pone en riesgo a todo el mundo pero es que además estés en la mira o no del sionismo pero además es un este te lo pongo de otra manera y si los empiezan a poner ya no solamente en los vipers y los celulares sino en los hornos microondas en las neveras y en cualquier aparato donde ellos logren instalar algún tipo de dispositivo que puedan accionar de larga distancia y eso se generaliza y cuando eso se generaliza lo va a tomar la delincuencia organizada entonces cuando tengan este un delincuente enemigo que se da cuenta que ¿qué papel está jugando Israel? ¿qué precedente está dejando Israel? bueno es lo que es lo que te decía el estado el gobierno de Israel es lo que es lo que te decía estamos en un momento de transformación estructural del sistema internacional y eso hace que las contradicciones se agudicen ¿qué pasa? que Israel es voy a decir una frase super hecha pero no se me ocurre nada en este momento Israel es el portaavión de Estados Unidos en el Asia Occidental ¿y por qué lo necesitan? por dos razones una porque esa región es la mayor compradora de armas del mundo entonces entonces técnicamente por decirte algo técnicamente Egipto e Israel están enfrentados o Arabia Saudí e Israel tienen contradicciones profundas porque unos son musulmanes y otros son sionistas pero Estados Unidos le vende armas a los dos entonces ¿cómo tú mantienes? yo siempre pongo un ejemplo super ridículo si tú necesitas que la gente si tú necesitas que la gente compre tomate porque tú eres productor de tomate tú lo incentivas tú dices hay que comprar hay que comprar el perro caliente porque hay que echarle salse de tomate tú lo incentivas mediáticamente tú incentivas que la gente consuma más bueno si tú necesitas vender armas porque es tu principal industria y con la cual tú piensas recuperar tu economía tú necesitas que haya guerra y si no hay guerra al menos que haya conflicto entonces es la primera razón y la segunda razón que es la región la mayor productora de energía del mundo Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo pero cuando tú sumas petróleo y gas y sumas toda la producción de Arabia Saudí de los Emiratos Árabes de Qatar de Irán de Irak de toda esa región entonces Estados Unidos necesita uno mantener el conflicto ahí para venderle armas y dos necesita tener un control para poder extraer la energía que necesita y para eso necesita un instrumento y ese instrumento es Israel no sé si lo viste pero ha circulado en estos días un video desconocido de Tanyahu de hace 20 años donde le hicieron una entrevista y le dice a la persona a la periodista ya ahora corta la cámara que vamos a hablar y el camarógrafo no la cortó y se grabó y está circulando donde él dice tenemos que desaparecer a los palestinos tenemos que desaparecer a los palestinos entonces la periodista le dice pero cómo nos vamos a echar al mundo arriba no eso no va a pasar pero y Estados Unidos no Estados Unidos los convencemos eso es muy fácil ellos no nos pueden dejar solos entonces esa convicción que tiene Tanyahu eso lo dijo hace 20 años hoy lo está aplicando después te voy a mandar el video muy cortico dos minutos esa convicción esa relación simbiótica entre Estados Unidos e Israel es la que tiene toda esta situación ahora ¿por qué Estados Unidos a pesar de todo lo que ocurre y a pesar de todas las declaraciones que está trabajando diplomáticamente o sea Karen tan preocupado de los 100 de los 100 rehenes que es importante la recuperación de los 100 rehenes pero han matado 41 mil personas entre ellos 15 mil niños y todavía siguen con los 100 rehenes o sea al final el tema de los 100 rehenes con todo respeto por esas 100 personas y su familia son secundarios frente a la barbarie que está ocurriendo y frente a eso no se refieren y cuando Biden en ese discurso habla le echan la culpa a jamás por haber iniciado las acciones del 7 de octubre bueno ¿y qué ha pasado desde el año 48 y de antes? o sea 80 años los palestinos invadidos en su territorio siendo asesinados siendo exterminados y eso no existe en la mente del señor Biden eso también lo solucionamos dijo creen ellos que lo solucionaron con el acuerdo Camp David cuando solucionaron el diferendo entre Estados entre Israel y Egipto y pensaron ellos que lo solucionaron en Noruega en los acuerdos de Oslo pero eso esos fueron acuerdos superestructurales el pueblo palestino siguió viviendo en las condiciones que nosotros conocemos y ahora además lo están masacrando y eso no se refiere al señor Biden él se refiere a que todo lo que está ocurriendo por culpa de jamás por las acciones del 7 de octubre que van a cumplir ya un año no los pudieron derrotar esa es la verdad no los pudieron derrotar se está despertando la conciencia árabe por eso que está actuando y la conciencia musulmana por eso que está actuando y Líbano está actuando y Osiria está actuando Irak hay grandes movilizaciones en Jordania un país totalmente aliado de Israel en Egipto en Túnez entonces se está despertando el nacionalismo árabe cuando el nacionalismo árabe termine de despertar cuando cuando esas jerarquías esas élites árabes y musulmanas entienden que lo que está en juego su propia estabilidad entonces ahí va a cambiar la correlación de fuerzas y ahí va a terminarse el conflicto no sé cuándo ocurra eso ya para cerrar otra vez como cada cuatro años la humanidad o bueno no la gente mucha gente en el mundo empieza a debatirse demócratas o republicanos qué es mejor o qué es menos peor como dicen primero qué mundo ha dejado Biden y qué le convendría más a la humanidad esta señora Kamala Harris o Donald Trump mira Karen el imperialismo es uno solo eso de los partidos políticos del sistema da lo mismo en términos de la humanidad es absolutamente igual los demócratas que los republicanos porque hay una esencia imperialista del sistema estadounidense en particular la política exterior es bipartidista hay matices es verdad que hay matices pero la política exterior es bipartidista nosotros somos un ejemplo a nosotros nos sancionó Obama lo profundizó Trump y lo mantuvo Biden cuáles son las grandes diferencias que nosotros hemos podido si hay matices hay algunos analistas que se encargan de buscar los matices pero en términos de la vida del pueblo no hay grandes no hay grandes diferencias ahora es responsabilidad de los políticos encontrar esos matices porque en medio de esos matices es que tú puedes penetrar y tratar de avanzar hacia un mejor no hacia la solución del problema porque mientras existe el imperialismo y mientras Estados Unidos mantenga su afán hegemónico global y en particular en lo que ellos llaman su patio trasero no va a haber paz para nosotros ahora tenemos la responsabilidad de buscar los matices en la búsqueda de matices y entendiendo que para mí es absolutamente en términos estructurales lo mismo que ganan demócratas o republicanos tratando de descubrir matices yo creo que si gana Harris todo va a continuar igual si gana Trump podría haber algunos cambios ¿por qué? porque los republicanos y Trump en particular por ser un empresario son pragmáticos son pragmáticos piensa tú que los demócratas fueron los que tiraron la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki los demócratas son los que iniciaron el bloqueo contra Cuba los demócratas son los que nos declararon a nosotros una amenaza global los republicanos restablecieron relaciones con China los republicanos fueron los que hicieron acuerdos con la Unión Soviética para buscar una paridad nuclear que generara esa situación de equilibrio que sostuvo al mundo sin guerras mundiales y eso porque son pragmáticos porque lo hacen en función de los intereses y a los republicanos le interesa que haya calma para poder para poder sostener su economía a diferencia de los demócratas que entienden que tiene que haber conflicto para sostener la economía ahora en medio en medio de esa situación pragmática hay mucha fuerza en Estados Unidos y en Europa pidiendo un restablecimiento de las relaciones energéticas con Venezuela no porque nos quieran no porque nos amen sino por una necesidad y Trump ha planteado que uno de los principales objetivos de su política de su política es reducir los precios de los combustibles uno y el otro gran tema de la elección en Estados Unidos es el tema de la migración y hoy Venezuela es un expulsor de inmigrantes por como resultado bueno ya se ha parado ha parado esa otra migratoria pero claro sigue pero hay una situación de una gran cantidad de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos claro entonces pero bueno son dos temas de la agenda electoral de Estados Unidos y en esa agenda en esos dos temas si quieren hablar con Venezuela tienen que hablar con Nicolás Maduro entonces por un problema de pragmatismo yo creo que con Trump habría una rendija una pequeña rendija hay presión fuerte de los empresarios petroleros de Estados Unidos para que se restablezca una relación energética con Venezuela es posible Trump no nos va a escuchar a nosotros pero si puede escuchar a los empresarios de Estados Unidos entonces digo hay una rendija que con Harris no la hay no la hay entonces te repito en términos del matice creo que y además hay otro hecho con Harris sabemos que la guerra en Ucrania va a continuar incluso se va a incrementar y Trump ha dicho que él va a actuar en función de paralizar la guerra ese solo hecho el hecho de que se paralice esa guerra que culmine esa guerra donde estamos al borde tú lo has dicho al borde de la utilización de armas nucleares eso es ganancia para la humanidad y esa ganancia para la humanidad no la vamos a tener en ningún caso con los demócratas y con Harris y es posible vuelvo otra rendija es posible que con Trump y con J.D. Vance con el candidato vicepresidente que es todavía en ese sentido mucho más incisivo que el propio Trump tenemos una rendija entonces claro estamos en una situación que no estamos viendo rendija no tenemos la posibilidad de tener la ventana totalmente abierta pero estamos viendo rendija yo creo que con los demócratas no hay ninguna rendija no hay ninguna posibilidad bueno Sergio te lo agradezco muchísimo de verdad siempre es un placer muy grande conversar contigo no muchas gracias siempre que podamos aportar para este debate tan interesante y tan necesario que hay que hacer sobre estos temas porque ya no son temas etéreos del mundo sino que tienen incidencia directa en la cotidianidad de nuestras vidas y tenemos que conocer estos elementos muchísimas gracias Sergio también muchísimas gracias a todos ustedes será hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!